Recuerda, esto solo aplica en botellas, en tu casa, tu garrafón, Santorini, sigue siendo Santorini, y le hago dicho. ¡Me da la santa venta del regalo! Refrigerador Friginar 2610, 12994. ¡Viva! ¡Ay, pues ya de regreso en el baño de mujeres! Las notas, las notas, las notas. Bueno, es hace más de 15 años, parece embarazada, de 8 meses. Es una mujer, es una chavita, pero pues ya no es de chavita, ¿no? Pero es de la química, hace así, chamada, y parece que tiene un embarazo de 8 meses. No sé qué es lo que me está pasando. Bueno, espera, se tiene un misterio. Afección intestinal, o sea, yo creo que cuando se simita, una chavita de cosas, se les gusta el brazo, ¿no? A ver, pero ¿qué tiene? No sé si es una enfermedad amasada, ¿sabes la foto? ¿Qué parece embarazada? ¿Para qué pasa? Yo siento de 18 años. Ajá. Y desde los 18, no se embarazaba. Mira, te voy a decir, la verdad es que sí está como medio chombo, ¿no? No, no vale su misterio, la afección intestinal, entonces parece embarazada. Me imagino que la pobre, al estar alta de que le pregunten, ¡Ay, ¿cómo la hace? Entonces, tengo una misteriosa afección intestinal. A ver, vamos a anotar lo que tiene para decir. ¿Misteriosa afección intestinal? ¿Misteriosa afección intestinal? O cuando llegan y le agarran la panza, ¡Ay, qué bueno siente que ese novio! ¡Ay, me gusta! ¡Una pesquita! De las partes que te pueden pasar, estar embarazada y no estarlo, y hasta paño y todo te da. Por ejemplo, siguiente nota, de la dedicación para la nota de la... Buena narrativa, pero la verdad, la verdad es que no te vale nada. Digo, la vida también tiene como que, como que equivale a ti, ¿no? Ahí va. Es un placer que un preso es abandonado. O sea, nadie lo pela, nadie. Y en tanto cuando conoce la privada, ¿quién te pelaba? Y este pobre, llamado E.F. Kennedy, pasó casi dos años en aislamiento, mientras estuvo en prisión y él sufre la secuela física, psicológica, del trato inhumano, que recibió. Y el único consuelo que tiene, después de que lo tocara, fue el rey. Por eso ya sabes, que el serán abandonado por el perro en la eterna de la depresión, es que se levantó una demanda y... La ANO, la demanda, o sea, 15.5 millones de dólares, con las autoridades del punto, que al ser golpea a la depresión, se fue el rey. La depresión, que en total de dos veces, una vez que el Estado del nuevo brinx y el nuevo brinx, llegó al acorde, su consejo, y fue la demanda y se se va a hacer en la Universidad de Barcelona. La depresión de Lúdela, con el proceso de la depresión, y se va a hacer en la departamento de la depresión, en el hospital de la depresión, y se va a hacer en la presión o en la depresión, y se va a hacer en la entera de la depresión, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.